El valor de una red sólida para el crecimiento empresarial. Empezamos hablando de algo esencial, ¿por qué es importante tener una buena red de contactos para tu negocio? Piénsalo de esta forma, cada conexión que haces, ya sea con clientes, proveedores, colegas o incluso competidores, te abre una puerta. A veces, estas puertas llevan a nuevas oportunidades de negocio, y otras veces simplemente te ofrecen perspectivas únicas que pueden inspirarte o ayudarte a resolver problemas. Por ejemplo, imagina que tienes una pequeña empresa de diseño gráfico. Te encuentras con alguien en una conferencia de marketing que se dedica a crear sitios web. Al principio, puede que solo parezca una conversación casual, pero si desarrollas esta relación, quizás acaben colaborando, tú diseñando y ellos programando. Esa conexión, que comenzó como una simple conversación. Puede convertirse en una alianza clave para tu crecimiento. Piensa en una persona en tu red que aún no conoces tan bien. Podría ser un contacto en LinkedIn o alguien que conociste en un evento. Toma la iniciativa de contactarla, no con una intención de vender, sino solo para conectar. Dale seguimiento con un mensaje breve y genuino, Por ejemplo, oye, me acordé de ti por tal motivo y quería saludarte. Espero que todo esté yendo bien con tu negocio. Esta simple acción puede ser el comienzo de una colaboración en el futuro. La influencia de las conexiones personales en la confianza y la lealtad de los clientes. Pasemos a otro aspecto crucial. ¿Cómo influyen las relaciones personales en la confianza y lealtad de tus clientes? Este punto es fundamental en los principios de Carnegie. Para entenderlo mejor, imagina que eres cliente de una tienda de productos ecológicos y que el dueño recuerda tu nombre, tus preferencias y hasta se interesa genuinamente en saber cómo te han funcionado sus productos. Eso genera confianza, ¿verdad? Y esa confianza es la base de la lealtad. Las relaciones genuinas no son solo interacciones de negocio, sino de personas. La empatía y el interés genuino son aspectos que un cliente siempre recordará. Cuando sienten que realmente te importa su éxito, estarán mucho más inclinados a volver a ti y recomendarte. Grandes empresas como Sappos, conocida por su servicio al cliente de primera, basan gran parte de su éxito en esta idea. Los representantes de atención al cliente de Sappos tienen libertad para extender una llamada tanto como sea. ¿Necesario para resolver un problema? Y hasta envían regalo sorpresa para construir relaciones significativas con los clientes. Esto genera una base de clientes que no solo compra, sino que se convierte en embajadora de la marca. Beneficios de invertir en relaciones en el entorno profesional. Invertir en relaciones no es algo inmediato. Es como sembrar una semilla y cuidarla para que crezca. El impacto de una relación genuina puede ser inmenso a largo plazo. Veámoslo de esta manera. Cuando das tiempo y esfuerzo para conocer a alguien, escuchar y ayudar. Esa persona recordará quién eres y estará dispuesta a devolverte el favor cuando lo necesites. Imagina que eres freelance en el área de consultoría. Durante años has colaborado en eventos con otro consultor sin pedir nada a cambio, simplemente porque comparte su misión y visión. Luego, llega el momento en el que tienes un proyecto grande que no puedes manejar solo. ¿A quién crees que podrías pedirle ayuda sin problema? A esa persona con quien has mantenido una relación honesta y recíproca. Dedica 5 minutos al día para contactar a una persona de tu red sin buscar nada en particular. Simplemente pregúntales cómo están o qué es lo que están haciendo últimamente. Esta inversión de tiempo puede sorprenderte con resultados a largo plazo. Para hacer todo esto aún más claro. Hablemos de ejemplos reales donde los principios de Carnegie ayudaron a crear relaciones empresariales sólidas y estratégicas. Tomemos el caso de Howard Schultz, el CEO de Starbucks, quien transformó Starbucks en una experiencia social, no solo un café. Schultz siempre creyó en la importancia de conocer y cuidar a los empleados, viéndolos como socios y no simples trabajadores. Esto ha construido una cultura empresarial fuerte y leal, que se traduce en la forma en la que el cliente percibe la marca. La gente no solo va a Starbucks por el café, sino también por el ambiente acogedor y el servicio amable. Otro ejemplo inspirador es el de Richard Branson, fundador de Virgin. Branson sigue un principio fundamental, conocer a cada miembro de su equipo y valorar sus opiniones. Él aplica los principios de Carnegie escuchando atentamente y dando importancia a la retroalimentación de los empleados y clientes. Esto no solo ha mantenido su marca relevante, sino que ha hecho que su equipo y sus clientes sean profundamente leales a Virgin. ¿Han tenido alguna experiencia en la que una relación genuina les abrió una oportunidad o les ayudó a superar? ¿Un obstáculo en sus negocios? Nos encantaría leer sus historias en los comentarios. Compartir estas experiencias no solo enriquece la comunidad, sino que puede inspirar a otros que están viendo este vídeo. Y si estos consejos les han sido útiles, recuerden que pueden suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Aquí seguimos explorando cómo construir relaciones fuertes que puedan impulsar su negocio. Vamos al siguiente punto. Cómo escuchar activamente y su impacto en la conexión con otros. Comencemos con algo que puede parecer simple, pero que pocos dominan realmente, la escucha activa. Escuchar activamente no es solo oír lo que la otra persona dice, sino involucrarse, hacer preguntas y demostrar que estás comprometido en la conversación. Imagina estar hablando con alguien que, en lugar de mirarte o mostrar interés, está distraído con su teléfono o se nota que solo espera su turno para hablar. ¿Verdad que eso corta toda conexión? Cuando escuchas activamente, la otra persona se siente valorada. Carnegie decía que, para conectar con los demás, es crucial hacer que se sientan escuchados. Esto va mucho más allá de simplemente recordar sus palabras. Se trata de entender la intención y las emociones detrás de ellas. Por ejemplo, en una reunión con un cliente. Escuchar activamente puede ayudarte a detectar preocupaciones que no están expresando directamente y a... Ofrecer soluciones antes de que sean problemas. Durante tu próxima conversación, intenta escuchar activamente haciendo preguntas abiertas, como... ¿Qué opinas de esto o cómo llegaste a esa conclusión? Estas preguntas ayudan a profundizar la conversación, demuestran interés y facilitan una conexión genuina. ¿Puedes intentarlo y, si ya lo haces, te ha funcionado? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. La importancia de recordar y usar nombres para crear una conexión genuina. Pasemos a algo que podría sonar simple, pero que tiene un gran impacto, usar el nombre de la otra persona. Carnegie resaltaba esto como una manera poderosa de mostrar interés genuino. ¿Por qué? Porque para la mayoría. Escuchar su propio nombre despierta una conexión especial y muestra que nos tomamos el tiempo de recordarlo. Es como un puente que acerca. Y en muchos casos es la diferencia entre una conversación superficial y una conexión auténtica. Imagina que un cliente habitual entra en tu tienda y tú le dices, Hola, Marta, ¿cómo has estado? En ese instante, Marta se siente reconocida y valorada. Este gesto refuerza la relación, porque las personas suelen volver a donde se sienten bien recibidas y recordadas. Además, usar el nombre con naturalidad y no de forma forzada o mecánica hace que la interacción sea aún más auténtica. Si eres alguien que olvida nombres fácilmente, intenta usar técnicas de memoria como repetir el nombre en la conversación inicial o asociarlo con algo visual. Por ejemplo, si conoces a alguien llamado Juan que se dedica al diseño, podrías pensar en Juan diseñador al inicio hasta que su nombre quede fijado en tu mente. ¿Tienes algún truco propio para recordar nombres? Cuéntalo en los comentarios, seguro que muchos podrían beneficiarse de esos tips. La empatía como herramienta para entender y satisfacer las necesidades de los demás. Ahora, hablemos de la empatía. Esta es una de las herramientas más poderosas que tenemos para conectar con los demás. Cuando somos empáticos, no solo entendemos la situación de la otra persona, sino que también mostramos interés y disposición para ayudar. Carnegie decía que la empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Y esta habilidad permite que las personas se sientan valoradas y comprendidas. En el ámbito de los negocios, la empatía puede marcar la diferencia entre un cliente satisfecho y uno leal. Por ejemplo, si un cliente expresa frustración por un problema, no se trata solo de darle una solución rápida, sino de entender por qué le molesta. Hacerle sentir que su incomodidad importa y luego ofrecer una solución alineada con esa comprensión. Piensa en una empresa de atención médica que recibe una queja porque un paciente tuvo que esperar mucho tiempo. En lugar de simplemente disculparse, un representante empático escuchará el problema. Comprenderá que el tiempo es crucial para el paciente y le explicará cómo mejorarán el sistema de citas. Ese cliente se sentirá escuchado y tendrá más confianza en la empresa. En tu próxima interacción profesional, intenta practicar la empatía. Si alguien expresa una preocupación, pregúntate cómo me sentiría en su lugar y responde con una frase común. Entiendo por qué te sientes así antes de ofrecer una solución. Nos encantaría saber si te ha funcionado esta práctica o si tienes otro método para practicar la empatía. Consejos para demostrar interés auténtico en las personas. Finalmente, llegamos al punto de mostrar un interés genuino en los demás. Uno de los errores más comunes en el mundo profesional es fingir interés solo por conveniencia. Las personas perciben rápidamente la falta de autenticidad y eso no ayuda a construir relaciones. Dale Carnegie creía que la clave para mostrar interés genuino es tener una curiosidad real sobre las personas. Preguntar y escuchar no por qué debamos, sino por qué queremos. Para aplicar esto, es útil recordar que todos tenemos una historia. Si muestras interés en la historia de los demás, los demás sentirán esa conexión. Un ejemplo sencillo es preguntarle sobre sus experiencias o sus metas personales en lugar de centrarte solo en... La conversación de negocios. No se trata de invadir su privacidad, sino de mostrar un interés humano. Recordando detalles o preguntando sobre algo que mencionaron anteriormente. En lugar de hacer preguntas genéricas como ¿Cómo estás? Intenta profundizar un poco más con preguntas del tipo. ¿Qué es lo que más te entusiasma de tu proyecto actual o cómo llegaste a trabajar en esto? Preguntas como estas pueden abrir la puerta a conversaciones mucho más auténticas y agradables. Hasta aquí, hemos visto varios puntos que pueden transformar cómo te relacionas con las personas en un contexto profesional. Ahora, nos encantaría saber de ti y qué principio de Carnegie te ha funcionado mejor en tus propias experiencias. ¿Cuál de estos consejos sientes que podrías aplicar en tu próxima interacción profesional? Si estás disfrutando este contenido y quieres más consejos para mejorar tus relaciones en el mundo de los negocios. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Aquí seguimos explorando cómo aplicar estos principios para fortalecer tu red y hacer crecer tu negocio. Vamos al siguiente punto. La importancia del seguimiento constante en las relaciones de negocio. Empecemos con una estrategia clave, el seguimiento constante. Una relación que no se cultiva tiende a enfriarse y lo mismo pasa en los negocios. Carnegie siempre enfatizaba que mantener el contacto es lo que convierte una conexión ocasional en una relación duradera. Este seguimiento puede ser tan sencillo como un mensaje de cumpleaños o una nota breve para preguntar cómo van. ¿Las cosas? Piensa en un proveedor que te haya ayudado en un momento crucial para cumplir con un proyecto. Imagina que, después de finalizar el trabajo, simplemente desapareces. Puede que no haya resentimientos, pero si meses después necesitas su ayuda urgente, es posible que no tenga la misma disposición. En cambio, si te mantuviste en contacto y mostraste interés en su trabajo, él o ella recordará la relación con aprecio y lo más probable es que te ayude con mayor disposición. Tómate unos minutos hoy y envía un mensaje rápido a alguien de tu red de contactos, sin un motivo específico. Sólo para preguntar cómo están. Hazlo de manera breve y genuina. ¿A quién le enviarías ese mensaje? Cuéntanos en los comentarios, ¿podrías inspirar a alguien más? Cómo ofrecer valor de manera continua en cada interacción. Mantener una relación fuerte va más allá de estar en contacto, se trata de añadir valor en cada interacción. Carnegie aconsejaba buscar siempre formas de ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio y en los negocios esto cobra mucho sentido. Añadir valor puede significar muchas cosas. Compartir información útil, conectar a alguien con una oportunidad o simplemente ofrecer una nueva perspectiva sobre un tema relevante. Supongamos que tienes un conocido que está en el proceso de expandir su empresa de marketing digital y tú encuentras un artículo sobre estrategias de expansión en su industria. Tomarte el tiempo de enviarle ese artículo o decirle me acordé de ti cuando lo leí. Hace que te recuerden como alguien que piensa en ellos y se preocupa por su crecimiento. En cada interacción, pregúntate qué podría compartir que realmente le sea útil a esta persona. Recuerda, no tienes que tener una respuesta brillante en cada momento. Puede ser tan simple como un consejo práctico o una recomendación. La práctica de la gratitud y el reconocimiento en el ámbito profesional. Ahora hablemos de una práctica que Carnegie consideraba esencial en la vida y en los negocios, la gratitud. Expresar gratitud y reconocer los logros o cualidades de los demás no solo ayuda a fortalecer las relaciones, sino que crea un ambiente positivo y fomenta la reciprocidad. En el mundo profesional, mostrar gratitud también destaca como un valor de diferenciación. En una ocasión, un gerente agradeció personalmente al equipo de soporte después de un proyecto muy demandante, destacando el esfuerzo individual de cada uno. Esta simple práctica motivó tanto al equipo que, en proyectos futuros, trabajaron con el doble de entusiasmo. Esto demuestra que un simple gracias personalizado puede tener un gran impacto en la moral y la disposición de los demás. Hoy, piensa en alguien de tu equipo o de tu red que te haya ayudado en algo últimamente y dale las gracias de forma personal y detallada. No solo le digas gracias, sino algo más específico, como gracias por detalle específico de su ayuda. ¿De verdad me facilitaste las cosas? Superar desafíos y conflictos con habilidades de comunicación asertiva. Finalmente, no podemos hablar de mantener relaciones sin mencionar los desafíos y conflictos que pueden surgir en el camino. Aquí, la comunicación asertiva es la clave. Esta forma de comunicación consiste en expresar tus ideas y necesidades de manera clara y respetuosa. Sin agredir ni tampoco ceder en lo esencial. Carnegie defendía que, al enfrentar un problema, lo ideal es buscar soluciones y no caer en ataques personales. Imagina que estás trabajando en un proyecto en conjunto con otro profesional y te das cuenta de que no está cumpliendo los tiempos. La reacción fácil sería enfadarte o dejar pasar el problema, pero con comunicación asertiva, puedes expresarle tu preocupación sin que se sienta atacado. Podrías decirle algo como Quería hablar sobre el cronograma del proyecto. Sé que ambos estamos comprometidos en lograr un buen resultado y me gustaría que viéramos juntos cómo podemos organizarnos mejor para cumplir los tiempos. La próxima vez que enfrentes un conflicto, intenta tomarte unos segundos antes de reaccionar y elige tus palabras con calma. En lugar de señalar errores, trata de expresar cómo te afecta la situación y lo que propones para mejorarla. Hasta aquí hemos revisado varias estrategias que ayudan a mantener y fortalecer nuestras relaciones en el ámbito profesional. Ahora nos gustaría saber de ti ¿Cuál de estas estrategias sientes que podrías aplicar más en tu trabajo o negocio? ¿Qué te ha funcionado mejor en tus relaciones? Déjanos tus experiencias en los comentarios. Aprender de otros también es una manera de enriquecer nuestro conocimiento. ¿Cómo las relaciones estratégicas impulsan el crecimiento y la innovación? Empecemos hablando de la importancia de las relaciones estratégicas. En el mundo actual de los negocios, no se trata sólo de lo que sabes, sino de a quién conoces. Las relaciones bien cultivadas pueden abrir puertas a nuevas ideas y colaboraciones que de otro modo no habrías imaginado. Imagina que eres dueño de una startup de tecnología. Te acercas a un empresario establecido en tu campo y gracias a esa conexión te presentan a un inversor interesado en tu producto. No sólo consigues financiamiento, sino que también obtienes valiosos consejos de alguien con experiencia. Así es como una simple conexión puede catapultar tu negocio. Para fomentar estas relaciones estratégicas, busca asistir a eventos de networking o conferencias de tu industria. No se trata sólo de intercambiar tarjetas de presentación, sino de cultivar esas conexiones. Cuando hables con alguien, haz preguntas abiertas que fomenten una conversación real. ¿Qué tal si comentas en los comentarios alguna experiencia que hayas tenido en un evento de networking? Estamos aquí para aprender juntos. Transformar relaciones en oportunidades de colaboración y sinergias. Ahora, hablemos de transformar relaciones en oportunidades de colaboración. Una conexión no es sólo un nombre en una lista. Puede convertirse en un socio valioso si juegas bien tus cartas. Las colaboraciones pueden llevarte a proyectos innovadores que potencien tanto tu negocio como el de tu socio. Pensemos en un diseñador gráfico que se asocia con un especialista en marketing digital. Juntos pueden ofrecer un paquete completo de servicios que atraerá más clientes de lo que podrían lograr individualmente. Este tipo de sinergia no sólo mejora la propuesta de valor para sus clientes, sino que también abre la puerta a nuevos mercados. Piensa en alguien de tu red que tiene habilidades complementarias a las tuyas. ¿Qué proyecto podrías emprender juntos? La red de contactos como recurso para el desarrollo profesional. Hablemos de cómo tu red de contactos es un recurso fundamental para tu desarrollo profesional. Una red sólida no sólo te proporciona oportunidades de negocio, sino que también puede ser crucial para avanzar en tu carrera. Recuerda que muchas vacantes no se publican, se llenan a través de referencias y recomendaciones. Imagina que estás buscando un nuevo trabajo y te acuerdas de un ex-colega con quien trabajaste en un proyecto exitoso. Le envías un mensaje para ponerte al día y durante la conversación mencionan que su empresa está buscando talento. De repente, tienes una oportunidad que no habrías descubierto si no hubieras mantenido esa conexión. No sólo te limites a las conexiones dentro de tu campo, considera la posibilidad de diversificar tu red. Tener amigos en diferentes industrias puede ofrecerte perspectivas únicas y oportunidades inesperadas. Consejos para mantener una red de apoyo activa y relevante a largo plazo. Finalmente, hablemos de cómo cuidar y mantener una red de apoyo activa y relevante a lo largo del tiempo. Mantener conexiones no se trata sólo de hacer contactos, sino de cultivar relaciones auténticas. Para hacer esto, es esencial establecer un sistema de seguimiento. Una buena práctica es llevar un registro de tus contactos y de cuándo fue la última vez que te comunicaste con ellos. Puede ser una hoja de cálculo sencilla o una aplicación que te ayude a recordar. Cada pocos meses, revisa tu lista y envía un mensaje a aquellos con quienes no has hablado recientemente. Un simple hola, como has estado, puede reavivar una conexión que estaba un poco apagada. Haz un esfuerzo por personalizar tus interacciones. Recuerda los cumpleaños, logros o eventos importantes en la vida de tus contactos. Esto demuestra que te importa y que no los ves sólo como un recurso, sino como personas valiosas en tu vida. Gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima.